El nuevo iPhone SE 4, mejor conocido de forma informal como el iPhone barato, está mucho más cerca de salir de lo que esperábamos. Todo esto de acuerdo a las últimas noticias y reportes. Así es que si quieres estar enterada o enterado de todo sobre el iPhone SE 4, quédate hasta el final porque aquí te voy a contar todo. Amigas y amigos míos, ¿cómo están? Yo soy Andrés Nechudo. Sé que tu tiempo es valioso, así es que vamos directo al grano y con un lenguaje amigable. Como debe de ser, la tecnología no tiene por qué ser complicada. Esto es todo lo último sobre el iPhone SE 4, el iPhone barato de Apple. Y vaya que hay varias noticias que te van a encantar. La primera viene de un analista bastante reconocido del banco británico Barclays y fue reportada por Mac Boomers y nos dice que el iPhone SE 4 será presentado en marzo del 2025. Y es que ya no falta nada, pero ¿por qué en esta fecha? Recordemos que el primer iPhone SE que salió fue por primera vez en marzo. Más tarde, en abril del 2020, salió la segunda generación y en marzo del 2022 salió la tercera generación, por lo que casi tres años después tocaría que fuera este año en marzo, de acuerdo a este analista. Ya no falta prácticamente nada y es un modelo bastante esperado por muchas personas. ¿Eres de aquellas personas que espera con ansias este iPhone? Coméntame, iPhone SE, te leo en los comentarios, me gusta leer. Es por eso que varias noticias y varios analistas como este nos dicen esa fecha, además de que se escucha por ahí de que Apple ya comenzó con la producción y por lo tanto hay información de que ya pidió muchas de las piezas que usarán a todos sus proveedores y por eso esta noticia ha agarrado tanta fuerza. Ahora, ¿qué novedades veremos con el iPhone SE 4 de acuerdo a este y varios analistas? Lo primero es que el diseño será mucho más parecido al del iPhone XR o al del iPhone 12. Esto quiere decir que ya no tendrá botón y por lo tanto ya no tendrá Touch ID. Ahora la forma para desbloquearlo, de acuerdo a estos analistas, será a través de Face ID y será un iPhone mucho más moderno, algo que ya le tocaba porque ya para ser la cuarta creo que ya es momento de que le digan adiós al botón de Home, que sea mucho más parecido a los iPhone actuales y si quieren acaparar gran parte del mercado como lo han estado haciendo durante los años creo que ya es momento de esta actualización para que sea un iPhone más moderno. También la mayoría de analistas nos dicen que ahora vendrá con una pantalla de 6.1 pulgadas y por primera vez esta pantalla será OLED en la versión SE del iPhone. También la gran mayoría de analistas creen que vendrá con el chip A16 Bionic que es el que actualmente tienen los iPhone 15 y gracias a este chip la batería seguramente será muchísimo mejor, será mucho más poderoso y estará optimizado para gaming. Ahora, dos cosas muy importantes que nos dicen sobre este iPhone. Recordemos que en la versión pasada tiene una cámara, se ha escuchado que seguirá teniendo una cámara pero va a ser actualizada a una cámara más potente de 48 megapíxeles y gracias a funciones de inteligencia artificial va a haber muchísimas mejoras, va a tener HDR de acuerdo a los analistas y muchas cosas más. Otra cosa bastante importante y bastante sonada es USB de tipo C. Sería raro que llegara con Lightning. Aunque la versión pasada lo tiene, creo que ya es momento de que prácticamente todos los iPhone al fin vengan con USB tipo C. Muy seguramente vendrá con una antena 5G mejorada. Y la buena noticia es el precio. Es por eso que este iPhone es conocido como el iPhone barato que podría quedarse entre los 429 a 499 dólares. Que el escenario ideal sería que acá a México, a la sede MX, llegara por menos de 10 mil pesos o entre ese rango entre los 11 incluso hasta los 9. Ahora, ¿para quién va dirigido este teléfono? Hay distintos mercados, pero principalmente a la gente que va a comprar un iPhone por primera vez y no quiere gastar tanto dinero y quiere comenzar a probar este ecosistema. A la gente que le gusta mucho Apple y que no quiere gastar. Y a la gente que ya tiene una versión anterior del iPhone SE o a lo mejor vienen de un iPhone X, un iPhone 11, un iPhone 12 y a lo mejor no van a usar las funciones más premium, pero si quieren poder y el iPhone SE 4 seguramente tendrá mucho poder. Además de que se está escuchando que también seguramente tendrá Apple Intelligence. Entonces esos son los tres principales públicos a los que se podría dirigir este nuevo iPhone. Entonces en resumen, será totalmente rediseñado e incluso hay quienes dicen que podría venir con Dynamic Island, pero la mayoría de analistas nos dicen que tendrá el notch que teníamos en las versiones pasadas. La pantalla será más grande, eliminarán el botón de Home, habrá mejores en las cámaras como les decía e incluso hay algunos renders cam que ya están allá afuera basados en las últimas noticias, lo que los analistas nos dicen. ¿Qué te parecen estos diseños de 91 Mobiles? Así es como ellos creen que será este iPhone, ¿te gusta? Y lo más importante, lo más sonado de esta semana y por lo que decidí hacer este video es la fecha de lanzamiento que todo apunta a que será muy pronto en marzo. ¿Cuáles son las razones por las que yo compraría un iPhone SE? Definitivamente el precio, el poder que te va a dar por ese precio, la actualización en las cámaras y algo muy importante a lo que se está enfocando Apple que muy seguramente será compatible con Apple Intelligence. Pero ya sabes, déjame saber en los comentarios qué opinas del iPhone SE, el iPhone SE 4 barato de Apple, si lo planeas comprar, si te emociona este lanzamiento y si vas a actualizar, de verdad te leo y te contesto en los comentarios. Ya regresan los vlogs más largos, los vlogs un poco más dedicados. Si no los has visto, vélos a ver al canal porque están buenazos y vienen muchos más en estos días. Amigas y amigos míos, yo soy Andrés Mechudo, directo al grano como debe ser con un lenguaje amigable. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Comparte este video para que tus amigos, familiares y toda la gente sepa más del iPhone SE 4. Nos vemos en mi siguiente video. Adiós.